Hola chicos, yo soy Russian Baby y hoy día les quiero dar los tips de cómo conquistar a una chica rusa. Lo primero que debes hacer es ser caballero. Ayúdala a sentar en la silla, abre la puerta del carro, dale la mano cuando baja del carro, ayúdala a poner su abrigo. Creo que a ninguna chica le gusta sentirse fuerte, aunque hay chicas con caracteres fuertes, así como el mío, por ejemplo. Pero igual, créeme que a cada chica le gusta sentirse débil. Sé sincero con ella. No le regalas tu sonrisa falsa. La sonrisa tiene que venir de corazón. No solo a las chicas, sino a todas las personas rusas en común. Si recién viene al Perú, les molesta estas sonrisas falsas que están por todos lados. Porque creo que ustedes ya saben que a los rusos llaman fríos justo porque no se sonríen a otras personas. Pero no es porque somos fríos o algo, sino porque es costumbre, es la cultura. A las chicas rusas tampoco les gusta que un chico viene y le sonríe a cada rato. Si vas a sonreír falso, ella va a creer que adquieres algo de ella. O sea, no relaciones, sino, por ejemplo, dinero. No sobre exageras con las palabras de amor y estas palabritas lindas. Refiero estas como... Ven, siéntate princesa mía del cielo. Tus ojos parecen mar profundo. Esto sí es bonito cuando ustedes ya son pareja. Pero si todavía la estás conquistando, ¡Contrólate! Si la envidas a un restaurante o a un Miu McDonald's, sea lo que sea, y acepta, no vayas a pedir un plato y decir, ¡Oye, vamos a picar juntos! Sé que suena ridículo, pero sí hay unos individuos que han hecho esto. Nunca la vayas a contar que tienes 35 y aún vives con tu mamá. La chica va a pensar que tienes mamitis y, lastimosamente, 80% que te va a descartar. Las chicas rusas les debes, debes, esa es palabra exacta, regalar los flores y los chocolates. Lo que pasa es que los hombres rusos ya no se acostumbraron a esto. Y no importa que sea 8 de marzo, cumpleaños, año nuevo, navidad, día de la victoria, día de mi primera regla, día de nacimiento de mi hijo, día de nacimiento de mi hija, día de nacimiento de mi tata, la abuela, día de cuando comenzó a jugar Dota, día de cuando crea su canal de YouTube, siempre tienes que traer al menos una rosa. No es que quieren, no sé, un ramo de 100 rosas de rosatel y un peluche allá con 100 lucas encima. No. Una rosa de un sol en el mercado creará una bella sonrisa en su rostro. Y también confianza hacia ti. Así que chicos, tienen mucha suerte que las rosas están tan baratas en Perú. Cuida tu imagen. Créeme que vestirse con gusto y lavar la cara no te hace gay. Pero sí atrae a las chicas. No la intentes a jalar a la cama al primer día que la conociste. Ni siquiera si ella está insistiendo. No, tú resiste, resiste. No sé, date tiempo. Hazla sentir que de verdad la quieres, que de verdad la amas. Porque si lo haces al primer día, al primera hora que la conoces, pensando que sí, pues es mi oportunidad y nunca habrá otra más. Lo vas a cagar. Tal vez ella también te está utilizando, ¿no? ¿No crees? Tienes que demostrarla que la amas de verdad. Y que no será solo por una noche nomás. Bueno chicos, esto es todo. Esos fueron los tips básicos. Como conquistar a una chica rusa. Suscríbanse a mi canal. Pongan likes. Y no olviden activar la campanita para no perder mis nuevos vídeos. Acá están mi Twitch, Facebook, Instagram. Los espero allá. Muchas gracias. Adiós.